Bueno, saludar a mis hermanos de Yarumayo, me trae muchos recuerdos el campo, aquí ya si cuento los años, juego más de 20, 20 años, venía a jugar de muchacho, hoy ya tengo ya 48, me encanta, hoy visitándole, haciendo el trabajo político, invitando a que todos en estas elecciones marquen los gallitos provincial y regional, y yo estoy seguro que ellos nos van a respaldar, nos van a ayudar, porque somos del pueblo, somos como ellos, somos un amigo más de ellos y hoy vamos a trabajar. El compromiso que tenemos es su estadio, sus mallas metálicas ampliar y su muro de contención. Para que tenga un buen estadio, el alcalde que gane en estas elecciones va a ser nuestro aliado, con él vamos a trabajar, incluso vamos a poner a la primera de piedra con ellos y los jóvenes deportistas, porque mi mundo de mí es el fútbol, ya en otros aspectos, otros sectores iríamos coordinando, el tema de agricultura, transportes, pero mi compromiso real, acá están los jóvenes, es el estadio. Los primeros seis meses debemos remodelar, cosa que en su aniversario ya estén jugando, no de otro sentido. Felicitaciones a todos mis amigos. Exactamente para Gallitos, queremos un cambio, un cambio mejor. ¿Quién es el alcalde provincial? Alcalde provincial de Gallitos. Para Félix Atención. El Gallito. Los cuatro gallos. A Félix, cuatro gallitos. Cuatro gallos. El gallito ganador, feliz Asensio es la voz.